Acogiéndose al Código de Ética aprobado en el mes de marzo por la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Buenaventura, le había enviado una comunicación a la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la cual se estaba a tener en cuenta el renglón de la plancha número uno, conformada por el arquitecto Amarildo Algon Reyes, con suplencia de la señora Nidia Zulay Aranzazu Vargas. Pues bien, ya tenemos la respuesta que fue emanada de la Superintendencia de Industria y Comercio. Dice, sobre particular, al margen de las razones que justifiquen la conveniencia de una inhabilidad, de tales características, esta delegatura estima que, por ser aquella de interpretación restrictiva, el esfuerzo hecho para sustentar la aplicación en el ordenamiento jurídico vigente, y aún su incorporación en el Código de Ética resultan precarios para su exigibilidad. Así las cosas se revoca la decisión de no tener en cuenta el primer renglón de la lista número uno. En consecuencia, dicha lista queda integrada en el primer renglón por el señor Amarildo Ibargüen Reyes, en calidad de representante legal de la Sociedad Grupo Ibargo Inlimitada, como principal y su suplente, Nidia Zulay Aranzazu Vargas, a través de la señora Nidia Zulay Aranzazu Vargas, superintendente delegado para la protección de la competencia. Ahora veamos justamente el informativo de la Cámara de Comercio con el ABC para los electores el día 3 de junio, con motivo de la elección de la nueva Junta Directiva. Bienvenidos al informativo de la Cámara de Comercio de Buenaventura. Les informa Annalida Revelo de la Cruz, directora de Asuntos Empresariales. El jueves 3 de junio se realizarán las elecciones de Junta Directiva y Revisor Fiscal de la Cámara de Comercio de Buenaventura para el periodo 2010-2012. La presidenta ejecutiva, María Elena Quiñones, confirma que todo está listo. Ya tenemos todo listo con asesoría tanto de la superintendencia como de Confecámara. El equipo directivo de la Cámara de Comercio se ha venido reuniendo. Hemos hecho todo, hemos asumido toda la responsabilidad que conlleva unas elecciones de este tipo. Todos sabemos que las fiestas a la democracia hay que celebrarlas, pero igualmente hay que ser muy transparentes. Tenemos todos los procedimientos, todos los apoyos, toda la logística pertinente para que podamos celebrar esta fiesta con tranquilidad. Solo podrán votar los comerciantes que con matrícula vigente el 31 de marzo de 2010. El voto es personal e intransferible. El documento válido para votar en la cédula de ciudadanía. No serán aceptadas fotocopias ni duplicados. Hay cinco planchas para escoger cuatro miembros principales con sus respectivos suplentes. El elector debe presentar su documento de identidad a la funcionaria de la Cámara de Comercio de Buenaventura que estará ubicada en el primer piso y que será la encargada de verificar que la persona esté apta para votar, entregándole la respectiva certificación. El elector no puede subir acompañado hasta el lugar de ubicación de las urnas, salvo en caso de limitación física que obligue a la ayuda de terceros. El elector se desplazará hasta el tercer piso de la Cámara de Comercio. Mostrará su cédula de ciudadanía y el certificado que obtuvo en el primer piso. El jurado le entregará la tarjetón para la Junta Directiva debidamente firmado. El elector, si lo desea, puede reclamar el tarjetón para la revisoría fiscal, que este año lo compone una propuesta y la opción de voto en blanco. El elector se dirige al cubículo donde marca la plancha de su preferencia, dobla el tarjetón y lo deposita en la urna. Luego regresa a la mesa del jurado para reclamar su documento de identidad. Ejercido el derecho al voto, el elector se retira del edificio de la Cámara de Comercio de Buenaventura. La Cámara de Comercio de Buenaventura inició un ciclo de conferencias con el tema específico de los servicios públicos. La invitada en el día de hoy fue la empresa de energía del Pacífico, EPSA. Los resultados son muy buenos, es una oportunidad que estamos teniendo para conocer lo que la comunidad piensa, lo que la comunidad percibe del servicio que estamos prestando. De estas reuniones solo se sacan cosas buenas, podemos mejorar en algunas cosas que inclusive hemos puesto para beneficio de la comunidad, pero que aquí nos dicen lo estamos percibiendo bien o lo estamos percibiendo mal. Interesante, de todas maneras se abre un escenario para que las personas interactúen con la empresa EPSA y se le están haciendo algunas solicitudes por el sector pesquero que está perdiendo cada vez más empleos la ciudad con un problema tan grande de desempleo y el sector pesquero la gente se está yendo a Cali porque el servicio de alumbrado los está golpeando duramente. El conversatorio de los servicios públicos considero que es un punto bastante importante, considero y quiero resaltar a quien haya impulsado esa iniciativa, a la misma Cámara de Comercio porque es la forma como pueden articular a la comunidad. Pues hay que difundirlo más para que la comunidad, los líderes, podamos entender que en la medida en que conozcamos la infraestructura, digamos el tamaño de las empresas, podemos interactuar con las mismas empresas y con la misma administración municipal local para que entre todos seamos gananciosos. El próximo martes 8 de junio el turno será para Iluminemos Buenaventura en la Cámara de Comercio de Buenaventura de 2 de la tarde a 4 pm, igualmente con entrada libre para todos los interesados. Un buen resultado arrojó la Cámara Móvil realizada en la Comuna Número 12. Muchos comerciantes aprovecharon esta oportunidad para matricularse y otros para renovar su matrícula mercantil. El punto de atención de la Cámara Móvil fue en la Virgen ubicada en el barrio Cabalopombo. Hasta el lugar llegaron comerciantes de varios sectores de la Comuna 12 para consultar la forma rápida de tramitar su matrícula mercantil. Un aspecto que gustó mucho fue poder contar con los servicios de la Cámara de Comercio de Buenaventura sin trasladarse hasta el centro de la ciudad. Así habla la doctora Marilina Arango de la Cámara de Comercio de Buenaventura. Los comerciantes acudieron al llamado de la Cámara de Comercio que a través de visitas a los diferentes establecimientos de comercio, a través de los medios de comunicación, informando la jornada que tendríamos hoy de matrículas y renovaciones, podemos dar un parte que los comerciantes asistieron, hicieron sus renovaciones, matrícula, igual dimos asesoría sobre trámites mercantiles. La Cámara de Comercio de Buenaventura está ofreciendo un importante taller sobre todas las características de contratación, el cual se realizará el próximo jueves 10 de junio. El objetivo general es suministrar a los asistentes las herramientas para la celebración de contratos mercantiles y civiles, respaldados por las normas vigentes legales, que permita el óptimo desarrollo de su negocio y el cumplimiento de sus objetivos. El contenido contará con temas como contratos, elementos básicos para elaborar un contrato, causales de determinación de los contratos, el incumplimiento y sus consecuencias económicas, principales contratos, contratos en la web, elaboración y diseño de páginas web, tratados de libre comercio, mecanismo de fortalecimiento para afrontar los TLC, jueves 10 de junio de 8 de la mañana a 1 de la tarde en la Cámara de Comercio de Buenaventura, informes e inscripciones llamando al teléfono 24-242-78 o en la Cámara de Comercio de Buenaventura, el costo general 80 mil pesos, costo para afiliados 50 mil pesos. Y de esta manera finaliza el informativo de la Cámara de Comercio de Buenaventura. Comercio de Buenaventura